Hola bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un video mas de maquillaje esta vez voy a hacer mi maquillaje en tonos azules espero les gusten, así que acompáñenme a realizarlo aquí como pueden ver ya mi ceja la traigo hecha pues porque esta vez ya no la quise dejar porque es la misma técnica que he estado usando en los últimos videos así que esta vez vamos a comenzar con una técnica diferente en el sombreado vamos a comenzar por colocar el color de profundidad este lo vamos a colocar en donde se nos hunde en el huesito de la cuenca ahí vamos a colocar este tono azul que es un tono azul oscuro y este lo vamos a comenzar a colocar sin difuminar solamente a toquecitos listo ya que coloque la sombra de profundidad en ambos ojos voy a comenzar a difuminar este bordecito de esta sombra oscura con un tono azul cielo mucho más claro y con este voy a difuminar el borde el siguiente paso es colocar una sombra negra en la última parte del ojo de hacia afuera no vamos a encimarlo con el azul que ya hicimos pero si vamos a hacerle otro poquito de profundidad en la uve externa sin extenderla mucho hacia afuera con una sombra negra ya que tenemos la sombra negra en ambos ojos vamos a pasar a colocar esta sombra en polvo de bisú es en un tono como tipo plata con destellos azules y lo voy a colocar con el dedo en el párpado móvil ahí voy a colocarlo a toquecitos para completar nuestro sombreado ahora voy a tomar una sombra azul igual es de las sombras en polvo de bisú pero es un tono azul rey y con este voy a comenzar a difuminar entre el negro y el plata que pusimos miren aquí les estoy mostrando el tono azul que es porque les digo a veces las luces no alcanzan se comen los colores pero es un azul muy bonito el siguiente paso es hacer un delineado lo voy a hacer tipo abanico ya saben empieza un poco de lagrimal hacia afuera y se va abriendo como si se abriera un abanico ahora voy a pasar al rostro aquí estoy colocando a toquecitos con mi dedo la base y la voy a comenzar a difuminar con esta brocha ya que la difumine voy a comenzar a sellarla con un polvo suelto yo utilizo los polvos sueltos de bisú ya que ahorita como la base me da una cobertura completa solamente quiero el polvo un poco ligero porque cuando hace cambios de clima la piel tiende a resecarse y si la cargamos de polvo pues nuestra base se va a cartonar se va a resecar y pues eso hace que se marque más la textura ahora vamos a pasar a hacer nuestro contorno yo estoy utilizando la sombra de bisú en el tono piloncillo y esta sombra me sirve para hacer mis contornos aquí estoy profilando solamente un lado de mi rostro porque quiero que observen la diferencia entre la mitad que tiene el contorno y la mitad que no para que vean cuánto nos ayuda a hacer el contorno bueno pues aquí fuera de cámara ya coloqué pestañas postizas puse un lápiz de bisú en mi línea de agua y lo difumine con el tono azul más claro coloqué labial un labial nude un labial de los que casi no me gustan porque casi no se notan pero como el maquillaje azul es un poco dramático pues espero les haya gustado mi maquillaje y nos vemos en un siguiente vídeo